hola buenos días a todos en línea nacional y en defensa por la soberanía argentina decidí hacer un vídeo aunque no tengo buen equipo y no me sale bien siempre lo que quiero explicar porque me di cuenta que lo que quiero explicar no voy a lograr hacerlo por escrito de ninguna manera nadie se va a quedar tratando de entender qué es lo que quiero decir y no domino el castellano lo suficientemente bien como para escribir más sintéticamente con mejor vocabulario así que voy a tratar de condensar lo que quiero explicar en esto mientras cocino mientras me levanto a cocinar y pienso en el próximo segmento que quiero decir bueno yo hace hace bastante que pienso o escribo y comento y pienso las cosas según algo que yo llamo teorema teorema único no le digo teoría de teoría única porque es un teorema es no es algo probable sino que es realmente como funciona algo pero es este muy conceptual entonces lo llamo teorema único y luego voy a explicar voy a decir qué es lo que va voy a tratar de contestar con este teorema único que voy a explicar ahora bueno espero que no se me pasen los años latís primero es importante comprender por qué es importante el teorema único básicamente el teorema único junta lo que es la vida orgánica cambiante en movimiento que todos conocemos y la realidad estática o sea lo que es duro escrito analizado un cuadro bidimensional para dar un ejemplo no sé exactamente por dónde empezar pero y no quiero que suene que parezca presuntuoso pero el gran problema de la humanidad es que no sabemos explicar las cosas a través de la experiencia viviente de la civilización o sea sólo explicamos nos nos hacemos mala sangre porque los sistemas no funcionan porque hay conflicto porque unos creen de una manera y los otros explican que debe ser de otra y esta realidad estática y bidimensional de sistemas de de construcciones de lógicas lineares cuando encuentran cuando se se desencuentran aparecen los conflictos y lo que ocurre es que no incluimos la realidad viviente entonces voy a hacer un ejemplo breve para explicar bien lo que es el teorema único y luego voy a presentar la pregunta que voy a tratar de contestar que voy a tratar de contestar y ahora voy a asegurar voy a sacar los los capelletes del fuego bueno va a parecer va a parecer increíble que no hayamos sido capaces en la civilización de comprender algo sencillo como causa y motivo por el cual sufrimos los conflictos y todos los problemas en los cuales nos enredamos y continuamos a mandar el mundo adelante con los mismos problemas un ejemplo muy claro que explica como en realidad somos la experiencia viviente o sea que para poder comprender los problemas sociales o los problemas de política de funcionamiento filosofía política o inclusive eventos que salieron mal cosas que la gente comprendió mal lo que fuese todos los problemas que sufre el ser humano la humanidad no consideran una comprensión o sea porque nuestra mente no está portada a esto que es otro tema es más bueno vamos a hacer un ejemplo si por ejemplo y quiero aclarar que esto también se refiere a los problemas sociales no tan físicos pero con el ejemplo físico es más fácil de comprender si hablamos de una casa la cual se derrumbó y queremos comprender por qué que hicimos mal probablemente nos pongamos a hablar de si el cemento fue trucho si los ingenieros hicieron mal los cálculos y a veces llegamos a descubrir algo que ni nos imaginábamos que porque siempre volcábamos el agua por la ventana de la cocina hagamos de cuenta y esto iba a los cimientos nuestro comportamiento humano o sea la costumbre de regar el jardín y dejar que el agua siempre vaya para ese lado hizo que eso causó que algo se diera debajo de los de los de los fundamentos no de los de los de los pilares y causó que la casa se torciera y se derrumbara pero en la arquitectura sí estamos más predispuestos a explicar las cosas de esta manera pero cuando hablamos de la política ya cuesta un poco cuesta un poco comprender qué nos pasó como seres humanos para que seamos de cierta manera para que ahora seamos y nos comportemos de esta manera hablamos muy en sentido de ingeniería de cómo funciona el sistema político que es el liberalismo neocapitalista o lo que fuese o socialismo y estas ideas que después pegamos fácilmente la gente quiere hablar y explicar cosas y con inteligencia y las manda para adelante y no comprendemos realmente cómo se desarrolló o sea sí hay mucho escrito hay mucho escrito y si si tuviéramos bien claro este concepto del teorema único de que en realidad no somos nunca solamente sistema ingeniería lógica sino que somos siempre la carne que se comporta junto junto a ese mundo físico comprenderíamos mucho mejor las cosas y por qué nos pasa lo que nos pasa entonces el teorema único es como una especie de funde junta la comprensión política con la sociología la psicología porque a la gente le cuesta a veces creer las ideas sencillas pero los países también terminan comportándose como relaciones interpersonales con la gente y esto tiene que ver y es lo último que voy a explicar antes de prometo antes de ponerme a hablar de lo que debería estar hablando ya es que a pesar de que tenemos sistemas comprensibles que todos hablamos de cómo tendría que funcionar una economía o una sociedad nunca consideramos que al fin y al cabo digamos al final lo que siempre termina por manejar y girar y doblar para un lado o para el otro es la motivación o sea la parte nuestra del ser humano los prejuicios los miedos las ambiciones pero más que nada los prejuicios las ideas que tenemos que nos suscita un miedo nos suscita unas ganas o un creer que debe continuar de esa manera y al final es lo que decide hagamos esto o sea según el sistema o no hagamos esto según el sistema y eso que dirige no se incluye porque en realidad la mente humana tendría que tener una capacidad y constantemente pensando en la parte viviente que respira que cambia cada segundo de su existencia en movimiento con la parte que utilizamos lo físico las palancas y lo que creemos como estructura de funcionamiento lógico de lo que sea filosofía política eso vive junto nosotros somos la fusión de eso pero no lo sabemos hablar porque la mente por un motivo que me voy a ir a qué carajos y me pongo a explicar por qué no puede hacer eso tan fácilmente sino que lo que vemos es que hay gente que toma esa perspectiva y escribe libros desde esa perspectiva y hay gente que habla solo de eso y a menudo cuando discutimos así en Facebook yo me encuentro con gente yo hablo mucho de la parte motivante emocional cómo nos sentimos y por esto en aquel momento y por eso se causó tal tipo de comportamiento y lo que veo es que gente muchas veces me dice no pero así no funcionan las cosas el sistema económico las leyes internacionales que nosotros no somos todo debe funcionar de esta manera las leyes establecidas indican no hay lugar para esto o no se las cosas no vienen hechas de esa manera porque esa persona está pensando mucho en cómo funciona el mundo según nuestra construcción ingenierística de los sistemas y de la lógica y no se encuentra con alguien como yo que a menudo ignora yo no estudié eso no estudié política no estudié sociología estudié arquitectura y no más y no quise practicar y hablo más de lo que aprendí de la vida hablo de yo sé cuando una persona tiene miedo de decir perdón por ejemplo y qué es lo que facilita que una persona pueda pedir disculpas ese es el nivel que como todos tengo más experiencia bueno ahora voy a comer algo y voy a empezar de verdad no puedo ya me embalé y bueno más frío más rico frío los años noticias este bueno lo que voy a tratar de contestar es básicamente el ambiente el ambiente general en la que se encuentra en la inteligencia que dentro de la cual todos están hablando por qué nos pasa por qué repetimos los mismos errores por qué estamos siempre encajados en problemas y por qué le va mejor a otras naciones afuera de latinoamérica por qué le pasa esto nada más ¿quién dijo? ah patricio lons dijo ¿no les resulta raro que solo los países latinoamericanos les pasa esto? y yo dije sí sí yo también lo vi eso este entonces esto es lo que voy a tratar de explicar y era necesario explicar la parte emotiva de las reacciones al comportamiento del ser humano y a nuestra psicología natural para que se pueda comprender básicamente la pregunta es ¿por qué los países latinoamericanos desde México hasta la Argentina tenemos estas crisis y no me quiero poner a describir porque la descripción viene en la explicación mientras que miramos a o sea el gran contraste que nos ayudaría a entender vamos al grano del problema es entre lo que es el mundo inglés y el mundo hispano vamos directamente ahí porque eso eso crea el perfil crea el perfil entonces creando el perfil puede decir ah bueno va para ese lado por tal y tal motivo pero en realidad es algo que le pasa a muchas naciones y a muchas otras situaciones del mundo donde por ejemplo países han sido abatidos por una guerra y cacheteados y han sufrido y muertos tantos y después llega al país victorioso y a nosotros y domina en comillas comienza a dominar su cultura o por ahí quedaron débiles por una guerra y a pesar de que no fue su enemigo también penetró entró en su cultura y empieza toda la gente a sufrir algo parecido como diciendo tenemos que ser iguales a los americanos o que es lo que hace Estados Unidos hoy estamos atrasados nunca los vamos a alcanzar y y son situaciones parecidas a lo que le pasa a la Argentina pero no quiero hablar no me quiero alargar mucho no me quiero desparramar demasiado sino que quiero que porque nuestro ejemplo si bien explicado por alguien que pueda explicar mejor que yo es muy es muy obvio es muy palpable es muy es muy obvio es muy este contrastante este comparemos comparemos como se como nació Australia Canadá Nueva Zelandia Estados Unidos y como nacieron Colombia Argentina México este y la gran diferencia la gran diferencia es que si bien ellos también en algún momento España ayudó a Estados Unidos por ejemplo o pelearon con los franceses Australia no Australia es un buen ejemplo porque Australia muestra como zafó completamente o sea dejó Inglaterra y fue íntegra enseguida no fue a pedir ayuda a los hindúes a que los ayudaran a construir su patria otros países si como dije los españoles ayudaron un poco a Estados Unidos al principio pero no sé si fue después exactamente las fechas no las tengo pero lo importante es que nunca tomaron el camino que tomamos nosotros que fue de seguir con los que nos asistieron que fueron los ingleses a pensar que teníamos que seguir aprendiendo de ellos o seguir recibiendo asistencia ¿por qué ocurrió esto? es también muy interesante porque ¿qué es lo que hizo que nosotros repudiásemos tanto a que yo era chico me acuerdo que la idea de que admiráramos a España así como en Estados Unidos admirábamos a Inglaterra o los los veíamos como los veíamos era inimaginable o sea los españoles todos brutos qué sé yo después me acuerdo que chicos jóvenes empezaban a ir a vivir a España y volvían con cuentos que se divertían y que Europa es tan moderna y esto y el otro pero en realidad no teníamos una relación de familia de respeto por el país fundador de nuestras sociedades de nuestras sociedades y me pregunto por qué ocurrió esto tan distinto a la colonización inglesa y una cosa que pensé hoy mientras estaba en el auto volviendo a casa en el auto de un amigo de una amiga y es algo que también habla mucho Patricio Lons que es que los ingleses dividían o sea los ingleses nosotros tenemos nuestra cultura la encasillamos acá separados de ustedes les damos un poquito de tierra o los matamos nosotros los españoles sino que querían absorbían después de los los primeras penetraciones violentas digamos la filosofía política expansionista o unitarista mejor dicho era de crear que de hacer que estos pueblos se mezclaran y se convirtieran en iguales adoptando los principios españoles entonces eso resultó en lo que vemos hoy que Estados Unidos están bien se nota bien donde están los blancos nosotros estamos muy mezclados los indígenas ya no no tienen más la gente que se llama nativa ya en realidad no tiene más el aspecto que tenían los reales nativos desde hace 300 años este o 400 años atrás o sea ya hemos sido mezclados bueno entonces lógicamente pensando en cómo podría ser cualquiera uno de nosotros en una situación tal habría mucha más rabia contra el invasor español que se se desparramó en la sociedad o sea más repulsión rechazo perdón rechazo de lo que es español de lo que fue Estados Unidos cuya historia escrita o sea la historia escrita por los españoles fue aquella que ya se estaba mezclando o sea que incluía el rechazo por lo que era español y qué sé yo entonces había más bronca en otras palabras en Estados Unidos la bronca se la llevaban a la reserva a los indios o sea a la tumba y los que seguían pensando europeamente sin tanto odio sino que con un sentido de de realización de 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 respeto quizás inclusive eventualmente le llevó poco tiempo a los americanos volver a tener relación y respeto con los ingleses es porque no se mezclaban entonces los que quedaban no tenían la idea de que provenían de Inglaterra era mucho más palpable en la población americana visto que eran tan separados que en la población hispana que era que había heredado mucho del resentimiento de cuánto habían hecho los invasores colonialistas a pesar de que el colonialismo español por lo que ahora se está enseñando parece que era mucho más benévolo o más legalitario no sé no me vienen las palabras más este legalitario igualitario bueno este entonces esto hace que parta partan sociedades que no tenían una raíz una base de sí mismos sino que nos empezamos a apoyar los ingleses para pelearnos entre nosotros o sea ya algo que en Estados Unidos lo hicieron una sola vez bien violentamente o sea es mucho más definido mucho más contrastado es muy útil estudiar los contrastes y después ver la lógica del por qué son distintas las dos historias a través del del comportamiento o de la psicología natural humana te da el lógico de por qué fueron así las cosas bueno básicamente ya está ya terminé esencialmente esto nos lleva a comprender porque claro la cultura es una cultura de personalidad se hereda o sea yo hablo de Europa como escuché a mis abuelos hablar de Europa en Estados Unidos habla poco de Europa porque realmente viene al mundo más como como tendría que ser por tu pueblo tu nación tu realidad y tus abuelos que te contaron con respecto a su nación su realidad su país nosotros no entonces ¿qué sucede? eso se encuentra por eso mi problema actual en mi participación con Facebook es cómo qué mensaje poder enseñar porque la explicación quizás es fácil pero ¿qué es lo que hay que hacer entonces? lo más obvio sería explicar enseñar no cada paso que los ingleses hicieron esto lo hicieron para que no desarrollemos esto cuando hicieron eso en realidad lo hicieron para que no podamos crecer en la construcción de barco cuando hicieron eso lo hicieron para que no nos hagamos amigos de los holandeses cuando hicieron eso lo hicieron para que siempre pensando en cómo desmantelar el imperio o sea le cuesta un poco y tiene sentido nos cuesta un poco comprender que los ingleses o sea la cultura la sociedad es anglo por partida de Inglaterra o sea por comienzo origen de los ingleses hayan sido siempre enemigos no físicos o sea enemigos con un propósito que después dejó de ser propósito y terminó siendo corpificado o sea poseído por el prejuicio porque una vez que los abuelos empezaron a enseñarle a los nietos que los hispanos son todos así son todos que suficionaron a los mexicanos araganes desorganizados caóticos dictadores entonces los hispanos hasta los españoles todos si vos creces en los estados unidos y lo logras reconocer seas que tengas corazón argentino sea que tengas que seas bien bien americano del todo ya en ambos casos es difícil reconocerlo pero hay un porque los americanos quieren negar que hay prejuicio entonces lo que hacen es prohibirte decir negro prohibirte decir cosas que no tienen una agravan el problema y proliferan el problema porque tienen miedo a ser naturales con algo que no sale naturalmente que es de notar que somos distintos entonces eso hace que no puedan ser sí mismos y metodifiquen lo que es en algo que se llama racismo cuando siempre fue natural cuando fui a cuando volví a los estados unidos después de haber vivido en argentina de niño me acuerdo que a mí me llamaba la atención mucho que nosotros decíamos negro que se yo judío o lo que fuese en una manera de amistad de amigo que hace de flaco o sea estas palabras estos sustantivos que son tan dañinos enseguida cuando los decís en inglés en estados unidos nosotros los decíamos para decir amigo y eso me llamó la atención y me hizo comprender que en realidad lo que no se daban cuenta cuanto más exigían en la ley que no se sea racista que no hagas esto y que emplees tantos negros para demostrar que no se es racista entonces el empleador está contando cuántos negros tiene para satisfacer una ley no se va nunca el racismo porque no logran verlo como el problema es la maldad en otras palabras el problema es estar enojado no saber cómo explicar por qué estás enojado entonces decir negro de mierda y en realidad el problema es ofender a la gente llamándolas algo que son porque si vos sos amigo de alguien y le decís gordo de mierda nos estamos riendo todos sos un chanta sos un chanta gordo de mierda pero si de repente estás enojado y le decís a alguien gordo de mierda nadie le gusta ser gordo entonces no es más una 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 expresión de amistad y de amor y de inclusión sino que es un insulto algo que ya se encuentra que que vivimos superando o sea ser diferentes nadie quiere ser diferente todos queremos bueno entonces me recontra fui al recarajo pero bueno entonces claro volvemos al problema que tengo cómo se hace qué se le enseña a los niños para que nos sanemos de este de esta esquizofrenia que porque no se encuentra el problema es que ya lo hemos agravado recientemente estamos y muchos países lo vienen agravando hace bastante dividiéndolos en grupos políticos que son o soberanos nacionalistas proteccionistas pro trabajo justicialistas que están con el corazón en la patria y los otros que piensan que provienen de lo que es la inclusión de la idea de que necesitamos el colonizador el más rico el que tiene más dominio el que nos ofrece tanto para poder para colaborar entre comillas y poder salir de eso entonces esa división no se encuentra en realidad entre la gente y hemos hecho las cosas peores al dividirnos de esa manera porque en realidad esa división se encuentra en la personalidad cultural de todos los que forman la personalidad cultural de ese país o sea pensamos vemos al mundo en su totalidad de cierta manera los latinoamericanos vemos al mundo de cierta manera y eso hace que según la personalidad individual de cada uno algunos sean más fuertes y se den cuenta o instituidamente se den cuenta que la integridad de un país tiene que ser fuerte la solidaridad en el sentido de proyecto con nación visión futura tiene que ser fuerte en sí y si eso es fuerte quiere decir que no estás a cada dos segundos pensando y eso va a hacer que nos llevemos mejor con los ingleses o sea estás pensando en qué es lo que tenemos que hacer y dónde vamos a encontrar gente en nuestro país que haga esto y vamos a tener que educar a nuestros niños y te olvidas del mundo porque tu base es una que comprende la importancia fundamental de la de la de la de la integridad soberana si estás pensando mucho y eso está más cercano a la parte del corazón de lo que había explicado antes este y vos es que lo que empezás a darte cuenta muchas cosas se se repiten o sea en otra escala aparecen de vuelta como un eco de algo que comprendiste ese pero bueno este y y los que siguen pensando que necesitamos o sea si el Fondo Monetario Internacional si fuese un instrumento no basado en el préstamo y en este en en obligar un sistema económico a todos los países es todas las ideas lo natural es que el mundo es que el ser humano se vuelva a encontrar se fue de África aprendió distintos idiomas y siempre se busca porque no queremos nadie quiere estar separado dividido la el llamado natural de la especie hace que queramos volver o sea que la globalización la globalización no es algo malo lo que es malo es como la estamos haciendo como pensamos la Unión Europea como pensamos enseguida y en Latinoamérica somos terribles porque tanto queremos no se nos ocurre a nosotros nuestras propias invenciones que por ejemplo a mí me dio mucha bronca cuando castigaron a Paraguay por lo que pasó con no sé con corrupción algo que pasó en el Senado no me acuerdo bien lo que pasó con Venezuela porque ¿qué queremos hacer? demostrarle a Estados Unidos mirá nosotros también somos punitivos con respecto a los que no respetan la democracia no si lo más importante es que mantengamos nos unidos que nos mantengamos unidos que esa red que ampara todo es lo más importante luego y lo más hermoso en realidad porque es una idea mucho más federal es que permitamos que cada país se dé vuelta adentro de sí mismo y que por ahí pruebe a ver si puede hacer algo más socialista o tiene problemas aún de corrupción lo importante es que el orden esté establecido y lo importante que es que volvamos a una unidad hispana a que contemos una historia única no que sigamos pensando que tenemos que ser nacioncitas distintas no si somos una historia única es mucho más fascinante es mucho más interesante y compleja si fuésemos una historia única y eso fuese lo que enseñamos a nuestros niños y al mundo es mucho más interesante mucho más fascinante inclusive haber tenido un periodo que nos dejamos aplastar por el deseo de destruir el imperio español inglés que luego siguió que heredó a Estados Unidos inconscientemente prejuiciosamente y que de alguna manera volvimos a surgir unidos sería una historia fantástica o sea que lo bueno es lo grande que lleva a lo mejor no sé me perdí y creo que yo más o menos pude explicar el concepto del teorema único que no solamente es la política muchas cosas no sé todavía la categoría de intelectualidad que comprender la condición existencial del ser humano que en realidad no es su lógica sus métodos sus sistemas bidimensionales lineares de explicaciones como si el mundo fuera un cuadro que podés mover la ficha sino que somos un ser viviente que se mueve nace madura se reproduce y respira y eso hace que la mente debería y explico por qué es difícil porque para que la mente pueda comprender lo que le ocurre al ser humano en su condición existencial tendría que poder simultáneamente considerar como mirar a un sistema planetario y darte cuenta que ese planeta va por allá este otro pasa por acá y de un solo pensamiento darte cuenta cuándo van a estar alineados es más que comer y caminar al mismo tiempo como dicen en algunos idiomas es más que eso es realmente porque ahí está el juicio y la pronosticación pronosticar qué va a suceder tridimensionalmente mientras todavía no has concluido en el pronóstico de cada elemento de los cuales afectan entre ellos o sea que para la mente es muy difícil pero la intelectualidad se escribe o sea que teóricamente podríamos empezar a explicar el mundo de esa manera porque al ponerlo por escrito que es difícil porque tenés que hacer como una pausa bueno mientras pasaba eso hay una documental muy buena que me acuerdo que veía cuando era chico en Estados Unidos que me parece se llama conexiones entonces decía mientras en China estaban haciendo esto eso hizo que Marco Polo cambiara el curso que estaba llevando esta otra actividad en Italia porque al introducir esto bueno o sea que explica cómo se tiran tiran tiras de un lado tiras del otro y las cosas se cambian sin ser conscientes entre sí mismas y en realidad esa es la historia para comprender o sea normalmente lo que escuchás es Estados Unidos imperio maldito que quiere conquistar el mundo nosotros víctimas 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 o sea el nivel más superficial luego a medida que haces más profundo el discurso y aplicás más inteligencia que es más difícil porque empieza a comprender más el tiempo y el movimiento de las cosas llegás a un nivel más profundo que es bueno en realidad lo causamos nosotros porque también hay que entender por qué pedíamos que nos ayuden por qué pedíamos que nos diesen porque íbamos a Inglaterra a pedir que nos armen para poder pelear contra los militarios o contra los federales no sé este ¿por qué hacíamos esas cosas? ¿por qué qué nos motivaba? y esto es lo que quiero subrayar ¿qué es lo que nos motivaba? es lo que siempre nunca hay que perder de vista queríamos estábamos mirando Estados Unidos hace 100 años queríamos seguir el mismo camino queríamos nuestra división entre unitarios y federales no era que pensábamos bueno eso es lo que hizo Estados Unidos hace 100 años o hay un motivo que hace que surja aún más interesante en los movimientos intelectuales europeos que trajeron la revolución francesa y todo hace que nazca y aparezcan inéditamente dos corrientes todo esto todo esto es muy interesante pero lo que realmente hubiese sido interesante es que hubiésemos hecho una pintura completamente distinta sin totalmente generándonos solos y no tendríamos los problemas que tenemos ahora de no encontrar en nosotros mismos no nos podemos dar unas metas y querer hacerlas querer lograrlas como población es como que nos distraemos nos vamos o sea vamos a tratar de construir el primer automóvil argentino si, si estaría bueno a los dos minutos el flaco se fue por ahí para qué si eso nunca la vamos a poder hacer dice otro o sea esa situación es el resultado de haber siempre mirado afuera mitad de nosotros mirado afuera y compartiendo la creación del país con aquellos que más intuitivamente sanos querían simplemente continuar a fortalecer el corazón soberano del país a uno es el que no surja el entusiasmo la fe o sea la por ejemplo si yo sé que comparo dos familias a menudo hago esto es personas relaciones sencillas si vos sabés que tu hermano se acaba de recibir de abogado y sos una familia humilde pero hay un sentido de familia que va adelante junta y junta si se muda a alguna si algún día se tuviese que mudar de esa casa seguramente nos mudaríamos juntos piensa esa familia cuando ese chico se 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 recibe de abogado hay eso hace que se se expande se ramifique en la familia todo el entusiasmo las ambiciones la motivación la motivación por continua a llenar esa familia por ahí uno de los hermanos más chicos se entusiasma en ser mejor a lo que él hace por ahí la madre se anima a hablar finalmente de algo que le hizo una vecina que ahora que tiene el hijo abogado quiere resolver quiere hablar con la familia quiere ver si alguien va a hablar con la vecina para resolverlo o sea todo resulta en que haya cambiamentos y ganas de hacer cosas de avanzar porque existe un sentido de de unicidad en esa familia ahora si pones al lado una familia que no tiene ese sentido de unicidad claro se recibe por ahí un chico uno de los un amigo uno de los hermanos se acerca mucho se quiere hacer amigo de ese hermano que se hizo abogado porque sabe que va a tener dinero el padre le dice estás perdiendo el tiempo ahí la madre no entiende nada de nada y si vuelve a la cocina o sea sucede si vos miras a Venezuela Venezuela te da ganas de llorar yo me meto en todos los grupos me meto en los grupos pro maduro porque yo maduro es un bestia pobre teniendo tanto poder no se da cuenta que si no hubiera hecho ciertas cosas no le podrían decir nada a nadie pero lo hizo de todas maneras y bueno pero bueno y también me meto en los grupos de de los wild dogs y veo como aprendo aprendo de lo que dice la gente y aprendí de Venezuela sin jamás haber visitado de conocido me doy cuenta como piensa la gente lo superficial lo superficial una superficialidad que parte de esto que estoy explicando o sea literalmente dice queremos que Estados Unidos venga a reconstruir hacernos nuestro país están diciendo prácticamente queremos sí queremos que vengan y que traigan sus aviones y que o sea yo me quedo me quedo no puedo creer lo que leo a veces pero ¿querés un país o no querés un país? te dan ganas de decirlo o sea y ahí comprendés lo fuerte que ha sido la influencia de Estados Unidos en su historia lógicamente lo tienen enfrente nosotros estamos de la otra punta este pero sí se puede aprender mucho escuchando a la gente en los distintos países ok gracias por escucharme y bueno espero que no sé no sé pero sé que soy un desastre para hacer estas cosas pero espero que hayan podido sacar partes o tangentes o algo y sé que a la vez sé que son cosas que se hablan por todos lados o sea que no tengo duda que si si no están pensando y si no están pensando eso y están realmente escuchando que es algo que necesitamos mucho en la Argentina escuchar la sustancia a través de las malas expresiones idiomáticas la vulgaridad inclusive a mí me apaga mucho la vulgaridad 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 sí o sea la gente que enseguida te dice anda que sabés vos salí acá raja eso me pone porque es como una autodestrucción es como decir nada importa nadie importa lo que diga bueno pienso que si se logra si logro si acepto comentarios críticas constructivas que me ayuden a hablar mejor a no perder o a saber hablar mejor el idioma bueno chao y ah y realmente siento como orgullo por ustedes siento me emociona me emociona ver que que hay un movimiento fuerte de gente que ve esto estamos haciendo como un círculo todos alrededor de esto que es el problema en sustancia que es tan difícil de solucionar que hacemos como lo enseñamos como hacemos para que la gente se entusiasme y lamentablemente yo me di cuenta que sin hacer Inglaterra y Estados Unidos el enemigo es que a veces entiende porque se ponen como locos Fidel y Castro y toda esta gente y tratan los más moderados como Lula y Correa que dicen no, no no es lo inteligente hacer eso no es lo inteligente un azul no tendría que haber nunca tomado un espíritu que no creo que haya nacido de esta manera pero cuando se convirtió en que en una en una o sea cuando se convirtió en que su sustancia o su motivación era defendernos o atacar a Estados Unidos o este ahí fue cuando yo sabía no esto no va a caminar tiene que estar construido con las ganas con las ganas de unirnos porque reconocemos en el otro quien somos y todos nos recordamos de lo que le hicieron a España y por eso nos une como continente y entonces se crea en algo como debe ser para el propósito que muchos hablan y hablan un poquito dicen así somos un bloque fuerte ante el mundo pero no está la manera de pensarlo la manera de pensarlo no está hecha adentro adentro no está esa manera de pensar que llevaría sí a esas cosas hacer tener una presencia fuerte en el mundo los por qué no los tenemos porque es difícil es difícil reconocer que yo no sé lo que quiero que quizás no me quiero que me subestimo que no quiero mi pueblo son cosas pesadísimas entonces cuando algo es muy difícil y esto pasa en otros temas también no nos animamos a hablarlo no nos animamos a explicarlo para que se pueda construir bien la sanación para que la sanación se pueda elevar bien tiene que se tiene que hablar ciertas cosas y hay muchas cosas que nos la han metido hasta la garganta en otras palabras y entonces poder tener gracia y tacto que también lleva a reconocer pero es porque también nosotros le dimos la colita no es porque nos obligaron o sea son cosas muy difíciles muy difíciles pero de alguna manera tenemos que lograr la narrativa que dice es fueron los chinos que no nos dejaron o sea que ocupaban el espacio que hubiese sido nuestro nuestra fuerza soberana eran los ingleses los americanos a lo largo de toda nuestra historia y eso cómo decir eso sin ser antagonista quizás es bastante desafiante pero yo creo que si se explica en un contexto humano o sea esto le podría haber pasado a cualquier parte del mundo esto es lo que se hacen entre ellos los seres humanos de repente nuestra explicación podría ser una elevación una iluminación para un salto que pueda pegar el mundo o sea en vez de ser algo difícil que tenemos que tratar de decirlo sin que nos peguen porque de repente vamos a estar insultando en vez de hacerlo de esa manera hacerlo de una manera no, 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 paren no estamos diciendo que la culpa es de Estados Unidos de Inglaterra sí ellos eran la fuerza que en ese momento no quisieron que querían reservarnos para el futuro querían asegurarse que España nunca se levantase y que bueno pero no es la única no es el final de la historia o sea hay que siempre incluir creo yo lo que explica la naturaleza humana y como cualquiera que hubiese estado en esa posición hubiera hecho lo mismo si logramos incluir esa parte en la explicación sobre nuestro cambio político ¿por qué necesitamos cambiar? porque esto es lo que nos pasó lo hubiésemos hecho nosotros pero también seguramente si hubiese estado estamos en su lugar hubiésemos estado en su lugar por eso necesitamos ahora armar esto construir esto para poder luego ser un globalista que contribuye que da Macri habla de ser pero que quiere que le regalen todo o sea primero hay que volver al centro construirse llenarse de sustancia y después decir bueno ahora vamos a ofrecer esto a ver quién quién quiere quién quiere hacer este intercambio esto lo podemos hacer podemos controlar la calidad podemos entregarlo de esta manera no vengan a ver qué se quieren llevar porque nosotros también esto se entiende porque son gente que al faltar lo que expliqué ya de sustancia soberana al faltar eso en el carácter de la persona es lógico que al único lugar que le va a llegar su inteligencia es decir bueno nosotros ya tenemos dinero si hacemos que compren más cosas va a seguir llegando dinero a nuestro estrato social político y ya estoy bien ya estamos bien basta totalmente ignorando hubo una chica que vino a línea nacional o sea yo escucho que están hablando están como empezando a abrir las puertas y a la luz está empezando a ir para esa zona para esa zona pero para poner el dedito justo en ese lugar y hay que hay que llegar al por qué inicial por qué nunca arrancamos queriéndonos en integridad soberana porque la pistola el arma es el enemigo del mundo queríamos armas para tener poder bueno y así el mundo está o sea si no hubiésemos pensado en pelearnos tanto nosotros mismos para decidir si no hubiésemos pensado que teníamos que claro se entiende que además éramos mucho más chiquitos estados unidos arrancó con mucha gente y mucha productividad porque las colonias producían mucho este entonces había quizás también un elemento de desesperación si no hacemos algo grande y nos creamos en una nación definida por un por una frontera no vamos a nunca siempre nos vamos a quedar así un potrerito de pocos de poca gente que están o sea no hay masa crítica digamos la masa crítica nos faltaba entonces esa realización y pocos había quizás mucha gente que queríamos llevar no arrastrar pero que vengan también que no era educada mientras que en el hemisferio norte los que importaban eran los que estaban educados y los indios que mataban o ponían en reservas o ignoraban completamente mientras conquistaban sus tierras y los corrían de lado no eran un peso porque no venían incluidos en la creación del país en la mente en la motivación de la gente entonces es muy importante comprender la parte humana pero hay que explicar esto porque solamente explicando la verdad de cómo se desarrollaron las cosas la gente queda satisfecha para poder hacer lo que lo que necesita lo que se necesita que quiera hacer si no se comprende cómo en realidad la gente no es estúpida todos tenemos un radar para darnos cuenta intuitivamente de lo que es cierto y lo que no es cierto entonces si realmente explicamos lo que nos pasó ya el hecho de que se den cuenta de lo que le hicieron a España y lo que en realidad España no era tan no era el imperio colonizador maldito que se hizo todo eso se está empezando a hablar pero cuando todo esto empiece a crear la nueva narrativa entonces si se va a poder sustituir el vacío que hace que sea llamado la dirección o la la indicación inglesa para lo que tenemos que hacer o para donde tenemos que asociarnos o lo que sea al no tener más a entender lo que nos pasó y entender lo que tenemos que hacer entonces no vamos a estar más medio perdidos digamos buscando tratando pidiendo ayuda o pensando que a través de mágicamente nos vamos a hacer nos vamos a integrar el aspecto humano la educación acá está todo tenemos que pensar a la a la psicología natural del trato entre la gente la educación lo que nos educamos a creer a pensar todo esto esta sustancia si no está llenando correctamente con la narrativa correcta lo que hay que sustituir siempre van a surgir aquellos que van a tener motivo de justificación para pelear los que están más cercanos a eso con una explicación que parece tener sentido entonces esta esquizofrenia siempre va a a continuar bueno no sé si eso último se entendió pero bueno hasta luego chao gracias